bueno gente que tal miren al día ahora nos encontramos aquí en la playa estamos en una playa poco conocida aquí en el salvador la cual se llama punta roca estamos bien cerca del sunset park pero les voy a explicar más en este vídeo voy a explicarles más en este vídeo cómo hacer para llegar pues les voy a mostrar más imágenes hay que tener cuidado porque hay bastante piedra bastante roca así que le invito a una nueva aventura le invito a que se ponga cómodo se ponga bloqueador para no solearnos y que vea este bonito vídeo no olvides suscribirse compartir dejar su like su comentario y a disfrutar gente vamos pues i sopa que llevan allí supervioles si es el almuerzo paisa que llevamos nosotros venimos de colombia de colombia miren aquí es donde vamos a entrar, aquí Evo, yo quería decir que aquí era como se llama, público pero hoy que vinimos nos han dejado parquear aquí porque según dicen están en una sede de los juegos centroamericanos y del caribe de competencia de surf, no sabía, yo vi un tiktok salí de un colocho que decía que era un lugar público, podía dejar el carro donde uno quisiera y solo ir a buscar allá pero aquí todavía vamos pensando que nos van a dejar pasar, bueno, ¿dónde vamos a pasar batoñito? ando el cofreado de la garganta, pero miren aquí venimos con estos brothers aquí a la playita vamos a andar les recomendando este lugar, me voy a disculpar que ando mal de la garganta pero vamos a ir a ver qué grabamos vaya miren hoy se está celebrando un evento de surf en el cual está compitiendo El Salvador Guatemala un evento de surf, ahí dicen que hay unas gradas para ver el evento pero nosotros vamos buscando un lugar más rústico donde sentarnos a tomar soda y churro y disfrutar de aquí, pero miren qué belleza, qué bonito qué bonito está aquí, ahí está bonito aquí batoñito no hemos terminado de llegar, pero pesa esta hielera vamos a terminar de llegar hasta donde queremos estar sentados viendo el mar esto eventualmente no es así, aunque por lo que veo ya hicieron varias cosas como para que hayan hecho este evento aquí, que hayan hecho una sede, vamos a ver qué andamos buenas, buenas buenas vamos a ir a ver dónde nos sentamos pues, esta playa creo que es Punta Roca así decía batoñito, allá es ahí en el mar ve, vamos a ir a ver, aquí vamos ve, sudando ya está bonito aquí, ah mira, ya está el surf city batoñito, no hombre, cómo se llama eso caminando a subir las ruedas, vamos, ya loco, para dónde, a subir las ruedas miren people, aquí andamos entonces, en esta playa, ahí fue la gran maceta, ¿quién me va a dar una de estas chanclas? jajaja aquí hay un evento, ah, aquí, aquí mira, no aquí es pasada o no, este chivo aquí hay más sombra no, pero aquí todos pasan yo sí tira, allá está feo la verdad va que sí, ah, pues ahí quedémonos ingeniera, ¿qué está comiendo ingeniera? me siento robada ahorita ¿por qué vos? porque yo venía a ver turquesa, que me dijeron que estaba turquesa la playa o no, el mar estaba turquesa, miren, ven el lago era, oh eso está que era el lago, yo para la playa me vine ahorita estamos comiendo un caldo paisa caldo paisa, frijolito platanito frijolito el almuerzo de la casa frijolistillo frijolito miren gente, aquí estamos viviendo a la playa comiendo super frijolito, mira, crees que alcanza para mí otra vez, por si amor, ¿crees? aquí te puedo ver un poquito, no, pero y Marco ya comió Marco dice que viendole miren gente, aquí estamos en la playa, si esta playa por lo que veo es bastante pedregosa pedregosa, miren, porque quieren llevar un poquito si quieren llevar un recuerdo para la casa, se pueden llevar cualquier piedra cualquier, cualquier piedra se pueden llevar pero, pues, está bonito para venirse a sentar así como estamos aquí nosotros ahorita super, super bonito, recomendado y como decía yo también, la variedad está al gusto entre algunas personas, pues a mí la verdad me gusta ya solo con ver el mar me relaja y pues ahí estamos en la casa, no pensábamos en salir pero ahí llegan las amistades y nos dijeron que saliéramos y así que aquí andamos en esta playa aquí en El Salvador una playa muy bonita a usted le gustan las piedras se puede bañar creo que sí, pero con bastante dificultad si usted quiere bañar trae unos zapatos de esos de agua para poder andar caminando porque sí, las piedras sí, se le va a dificultar para llegar, pudieron ver ahí las partes que pasamos en la entrada no hay ningún cobro y tampoco por el parqueo aunque ahora, como se está celebrando esto aquí no había parqueo así que nos quedamos en el rastro municipal el cual está frente cabal a esta playa así que vamos a comer frijolitos porque eso íbamos a almorzar en la casa y ahí estamos gente, en la playa miren ve, disfrutando de las bellezas naturales de nuestro hermoso país El Salvador coménteme, coménteme que le está pareciendo esta playa si usted ya la conocía o si aún no ha venido todavía a conocerla mira eso que es amorcito te voy a ir a averiguar que es eso anda, anda anda competencia quien llegue a andar de los toques y venga venga aquí primero gana gana los Juegos Centroamericanos del Caribe esas cosas que están en las piedras que están allá son fucarachas no esas cositas que se miran así como que fueran piedritas en las piedras grandes se miran unas cositas negritas pero dentro y los que están más metidos en el agua la cosa es que en Italia se comen esas cosas hacen así como saltas y cosas así ellos meten a propósito tubos y se llenan de todas esas cosas la de veras no había bueno miren gente hay piedras ahí por si quieren tirar piedras quiere estar así tirando piedras allá no sé por qué quizás relaj quizás desestresa no sé porque allá la ingeniera tirando piedras ahí está es más fácil llegar al sol y ideas de tiktok si usted le da insolación al calor póngase la manta de las tortillas en la cabeza borrada con agüita helada borrada con agüita helada borrada con agüita helada quítame y dame está pelada gente aquí seguimos miren algunos se quedan sentados y nosotros pues miren esta es una de las cosas que pueden hacer en El Salvador sin necesidad de gastar aquí usted solo trae trae sus bebidas soda o si usted toma cervecitas o también lo que usted tome verdad y su comida si se sienta por aquí y puede ver el atardecer muy bonito sin gastar no hemos gastado ni en parqueo ni hemos gastado en entrada al lugar este es El Salvador Gantes esto quería pues mostrarles el día de hora muy bonito ya se está ya está bajando el sol y ya se está un poco más fresco la tarde buenas 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 es que tú ya habéis tenido otros amores que en sus momentos quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí y bueno miren gente bonita turistas aquí seguimos disfrutando de este hermoso de esta hermosa vista ahí pueden ver están unas gradas van a poder ver el torneo de surf ah miren ahí está la pantalla miren una pantalla tipo LED eso según me dicen que una vez termine el campeonato creo que se desmonta honestamente eso me dijo una de las muchachas que estaban allá no sé porque yo había visto nada más un video en tiktok de que esta playa era así rústica sin nada de eso la gente venía traían sus hieleras y todo y podían ahí disfrutar de la vista pero pues veo que lo hicieron un tipo sede del campeonato de surf o el torneo de surf se mira muy bonito la verdad venir a a refrescarse la vista aunque honestamente la playa saben ustedes que es más calor pero me gusta como se logra ver desde aquí el sunset park como se mira también aquellas casas de allá y de la zona de la libertad seguramente allá es la zona más de no, no sé si San Diego me imagino que queda todavía más por allá y si seguimos para allá vamos para las playas de Misata para las playas de Allia así que aquí pueden ver este es el el ambiente en este día estamos en un día domingo son creo que son ahorita las ya les digo las 4 y 17 de la tarde estamos esperando el atardecer y miren bastante bastante caluroso el día más aquí en la playa y aquí pues pueden ver hay seguridad he visto bastantes personas de otros países y nosotros pues allá estamos con los amigos veis allá están veis allá este cipote es nuestro hijo Marquito algunos me preguntan que si tengo pues tengo ahí elegido yo elegí mis hijos y aquí estamos miren me gusta bastante esa parte de las palmeras tantas palmas tantas palmeras perdón tienen cocos y está súper bonito la verdad que me gusta aquí pues como les digo también es bastante diferente hay muchas playas en El Salvador que son así casi toda esta playa pasando por el zonte el tunco el puerto todo es bastante piedra pero también hay bastante diversidad en El Salvador hay playas de arena bastante negra y hay playas también por ejemplo los cobanos las flores entre otras que son bastante bonitas me gustaría ir bastante a las playas de allá de la de la unión de oriente solo he visitado el cuco pero hay muchas hay playas playitas y me gustaría visitar otras pero ya que nos queda lejos pero algún día gente voy chileando hasta allá y voy a conseguir gente que pues me dé chance de tipo de hospedarme para tratar de no gastar mucho y vamos a continuar aquí trajimos una bocina pero ya se le está acabando la carga para oír música y vamos a por aquí pues miren están escuchando están escuchando Peso Pluma o Peso Pluma ah Karim León y 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 está anocheciendo atardeciendo miren gente toda la vida me pasa algo con la chancla ya valieron el queso la chancla y pues aquí aunque no pudimos ver nada del torneo pero aquí han estado los juegos centroamericanos y del caribe aquí pueden ver han dejado la policía una gachicha me está bonita me la puedo llevar jejeje así que esta es parte de donde se están observando me imagino que ya es una torre de jurados o algo así miren muy bonito como han montado todo esto aquí la verdad que está súper bonito el salvador ahorita con estos juegos centroamericanos y del caribe está dando bastante un un buen una buena cara también siempre para el turismo porque obviamente muchas personas de otros países competidores de otros países las personas que apoyan a esos competidores han venido y es bonito gente es que saber de que nuestro país va creciendo cada vez más en turismo ya ven que pues yo a eso me dedico a hacer videos de turismo y más a lugares poco explorados pero miren aquí están estos animalitos ay es un cangrejo estos son como caracoles o son como jutes miren que son si son como son como jutes miren jutes de mar quizás hay jutes de rio jutes de mar miren aquí hay un caracol algo grandecito miren espero que les haya gustado miren que bonito como vienen aquí la gente allá les hemos pasado nosotros con un listado allá uuuh vale ya me vamos a ver así que desde esta playa Punta Roca en El Salvador donde se están festejando los juegos centroamericanos y del caribe competiciones de surf cerca del sunset y del puerto de la libertad espero que les haya gustado el videito ha sido para mi un gusto llevarle esta toma hasta la comodidad de su hogar si va a visitar El Salvador y quiere un guía turista un guía turístico no duden en preguntarme a mi yo le puedo si no puedo andar con usted pues le puedo aconsejar muchas cosas yo yo trabajé para Expedia jeje e incluso sé muchas cosas que ahí verdad les puedo dar un buen consejo oíse mejor déjame tranquilo va gente me recogen la basura porque ya nos vamos algo me ha gustado que tienen ahí los contenedores o recipientes o cumbos cuchumbos en El Salvador decimos cumbos cuchumbos volados chunches miren ya me vine a bañar aquí con mi hijo y la verdad que yo pensé que no era bueno como para bañarse pero miren ustedes se sienten esas piedras creo que mi esposa me logró hacer una toma desde lejos se sienten esas piedras y deja que le llegue ahí el oleaje se siente súper súper divertido allí también esa pareja ahí estaban divirtiéndose yo ahí estaba con mi hijo y hoy sí espero que les haya gustado este video de una playa más de nuestro país de nuestro país El Salvador hay muchas playas por conocer todavía que un día espero vamos a hacer un reto de andar conociendo todas las playas me voy a ir por toda la orilla de todas las playas me voy a ir metiendo cada rato lo que diga ahí playa tal, playa tal para dárseles a conocer así como más adelante ya fuimos a la playa Texticio con mi amigo Drom Marco pero espero que les haya gustado este video de este humilde servidor el cual ha tratado de mostrarles que El Salvador es un país hermoso espérame tiene como algo ahí se mira empañado que El Salvador es un país hermoso y que vale la pena visitarlo así que a cualquier lugar donde nos mire Canadá Bélgica Estados Unidos México Argentina Uruguay todos los países Japón de hecho recuerde apoyarme ahí vean los anuncios suscríbanse al canal y pues les mando un fuerte abrazo digital y un beso hoy sí esta es la despedida correcta nos vemos gente salud y 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 ¡Suscríbete!